Muy buen día, 17 de agosto del 2012 con los estudiantes que toman Química General 1 en el SPOL. Frente a mí, las invitaciones al SEC, que arranca el lunes 20. Los estudiantes vienen haciendo eco las invitaciones, invitaciones de gala, con curso semestral de emprendimiento, ciencia y tecnología. Esta es la antepenúltima clase de un poquitito de pena, ya que terminan las clases. Hacemos un breve recuento de la clase de hoy. Vimos efecto de ion común. Les recordamos la práctica que acaban de hacer. Efecto de ion común, soluciones reguladoras. Vimos que en todos los sistemas de ingeniería hay amortiguadores. En todos. Y explicamos los amortiguadores que tiene el cuerpo humano. En su estómago también hay amortiguadores. Vimos la ecuación de Henderson-Hassibold. De la manera más digerible posible. Mañana recuéramos clases y pasamos a nuestro lector oficial. Se presenta. Buenos días. Mi nombre es Francisco Andrés Fernández Santos. Francisco Andrés Fernández Santos. Santos. ¿Nos va a leer? La frase célebre de hoy. La primera que trajo nuestra compañera Zulay. Dice. Todos aman la vida. Pero el hombre valiente y honrado aprecia más el honor. William Shakespeare. ¿Cómo interpreta esa? Saulo eso. Todos amamos la vida. ¿Pero el hombre valiente y honrado? Es que todos tenemos vida. Todos podemos decir lo que queramos. Pero el hombre que aprecia, tiene honor, dignidad, es valiente y honrado. Si en tu trabajo te faltan a tu dignidad, ¿te vas a quedar ahí? No. No importa que no tengas que comer. Primero está tu honor. ¿Sí? Decimos nosotros tu apellido. Entonces el honor es importante. Es parte de nuestra soberanía. Nadie puede mancillar nuestra bandera. Porque con honor marchamos más rápido, más bonito. Gracias por... ¿La siguiente cuál es? La siguiente detrás de mi compañera Zulay. Dice. La fuerza reside en las diferencias, no en las similitudes. Stephen Covey. Stephen Covey. Ya murió el caballero. Zulay, ¿cómo entiende? Mira, el trabajo, el grupo, lo que nos quiere decir es que todos tenemos que apoyar con nuestras habilidades. Y cada uno tiene diferentes habilidades. ¿O dónde tiene que tener? Te explico. Es difícil entrar a los Estados Unidos. Pero el gobierno de Estados Unidos da visa rápida a 30.000 personas al año. Pero de diferentes sangres. Diferentes etnias. ¿Cuál es la razón? Pero diferencias nos hacen un género gringo más fuerte. A Huguito le niegan la visa. Pero a un indígena de Otavalo, de arriba, de Cotacocha, le pueden dar váyase. ¿Por qué? Porque él tiene todas las... En su sangre está todo lo que es para no morir. En las diferencias está la fuerza. Y Huguito es más educado, pero no entra. El otro que tiene es... Él es templado, ¿eh? Fantástico. Nepaleses, Himalayos, Bírmanos, Mongoles. Está en el paquete. Cada año de diferentes razas. Bien. ¿La otra? La otra la traje yo. Dice... El mundo entero se aporta cuando ve pasar un hombre que sabe a dónde va. ¿Se aporta? Se aporta. A ver, a ver, ¿cómo es? ¿Cómo es que un hombre... El mundo entero se aporta? ¿Cómo es que se aporta? Huguito, ¿cómo es eso? Que el mundo entero se aporta. Se aporta. La plaza original. Entonces, corrijamos, bonito. Mira. Perdón. ¿Qué es lo que le falló al ingeniero? Revisar. ¿Sí? La revisión le cuesta dinero. Entonces, hágame una promesa que va a revisar sus tareas de física, de matemática. Voy a revisar mis tareas. Es importante. Y cuando te cases, revisa a tu señorita esposa. Porque si no, te sale con aporta en vez de... Aparta. Bueno, un fuerte aplauso para ustedes.